Mención bancaria, nos vamos allá a Querétaro. Recuerdan aquella situación, pues más que bochornosa, vergonzosa, salvaje de lo que ocurrió en el estadio La Corregidora de Querétaro. Entre los detenidos hay una persona que, dicen sus familiares, continúa detenido a pesar de que ya quedó demostrado que él ni siquiera estuvo presente ese día en el estadio. Es lo que dicen, voy con mi compañera Yadira Rodríguez. La mamá y esposa de Cuauhtémoc Galindo Cordero, uno de los detenidos por los hechos de violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro, solicitó la intervención del presidente de la República y de la CNDH para que se revise el caso de su hijo, pues aunque se comprobó que no estuvo en el lugar durante las agresiones, está preso e incomunicado. Norma Alicia Cordero narró que en principio su hijo fue detenido como uno de los principales generadores de violencia en el estadio, pero al comprobarse que ese día estuvo trabajando como mesero en una boda, lo reclasificaron a Apología del Delito por una publicación que hizo en Facebook. El error de mi hijo fue haber ido a la fiscalía la mañana de ese lunes a levantar una denuncia y pedir protección por las amenazas de muerte que estaba recibiendo para él y su familia. Pues un día antes del partido, como cientos de aficionados, en Facebook personalizó un público, puso, hizo público un comentario apoyando a los gallos blancos. Sin embargo, lejos de recibir apoyo, esa noche con todo espectáculo de medios de comunicación y transmisiones en vivo, la Fiscalía del Estado de Querétaro realizó una serie de cateos, entre ellos en mi casa, para detener a mi hijo. No sé cómo explicarle a una niña de cuatro años que su papá está encarcelado injustamente. Dañaron a una familia, dejaron a una niña sin su papá, sin el sustento de su casa. Le pido por favor, presidente, que hago caso a la situación de mi esposo, Cuauhtémoc Galindo Cordero. Norma Cordero denunció una serie de irregularidades y excesos de los agentes de la Fiscalía de Querétaro durante la detención de su hijo Cuauhtémoc. Rompieron la puerta, entraron, encañonaron a toda mi familia con armas largas, a mi hijo menor, a mi nuera, a mi nieta de cuatro años y a mí nos apuntaron con una pistola. A mi hijo Cuauhtémoc lo sentaron en una silla, lo golpearon delante de toda nuestra familia, los que estábamos en ese momento en mi domicilio. Mi hijo en ningún momento puso resistencia al arresto. Yo en ese momento tenía a mi mamá, que es una señora de 84 años, diabética, discapacitada, tiene una ceguera. Yo le supliqué a los agentes judiciales que no entraran a su cuarto, porque a mi mamá le acababa de dar un infarto. Mi mamá también fue encañonada. Destacó que aunque su hijo está preso, 11 días después de que acudió a la Fiscalía de Querétaro a solicitar protección por amenazas de muerte, acudieron a su casa para conocer el estatus de Cuauhtémoc. Díganme si esto no es una burla. Yo estoy desesperada, porque el día siguiente que acudí, yo acudí a Derechos Humanos a pedir su intervención y ni siquiera quisieron darme una copia de la queja que puse. Y es fecha que tampoco he recibido ni una visita para verificar el estado en que se encuentra mi hijo. Es claro que el presidente de la Comisión Estatal, Javier Rascado Pérez, responde al interés de ayudar al gobernador para contener esta crisis de su administración. Pidió al presidente de la República cuidar la información que difunde en sus conferencias mañaneras, pues Cuauhtémoc fue presentado como uno de los agresores en la violencia que se vivió durante el encuentro Gallos Atlas en el estadio La Corregidora. Uno es para el señor gobernador Mauricio Curi. Señor gobernador, no por querer limpiar con rapidez todos los errores que está cometiendo el gobierno, inculpen a una persona que es inocente. Y mi otro mensaje es para el señor presidente de la República. La noticia que está circulando en la mañanera es una mentira, señor presidente. Le están mintiendo. Mi hijo no es ningún delincuente. Pido justicia. Para la octava, Yadira Rodríguez.